Salen los participantes de la Copa Día del Trabajador. Allá vienen a recorrer los primeros metros, Power Marine a tomar el primer lugar. En el segundo se viene incorporando el ejemplar Alphamar y este viene presionando y pasa a dominar la carrera. Otro que viene buscando ubicación por la parte interna es el ejemplar A.T. Flyaway. Copa Día del Trabajador 2013, Alphamar se viene a marcar parciales. En el segundo lugar Power Marine con A.T. Flyaway, igualmente Crazy Dollar. Del primero al cuarto apenas unos tres cuerpos. En el quinto lugar anda corriendo Deoyubante. Llegó por dentro el ejemplar Cushy Spring, más atrás hermano Hall. Se quedó Sadrack en el último puesto, pero apenas a unos cinco cuerpos de la punta. Están ya en la recta de enfrente en esta Copa Día del Trabajador. Sigue dominando Alphamar, Power Marine a su costado en 24-3. La marca para los primeros 400 metros. En el tercero Ande C. Flyaway con Crazy Dollar por fuera Deoyubante. Del primero al quinto apenas tres cuerpos. Luego viene quedando Cushy Spring con hermano Hall. Sigue el caballo Sadrack en el último puesto. Está dominando Alphamar la Copa Día del Trabajador con Power Marine en el segundo. Ya se mueve el caballo Crazy Dollar y viene descontando ventaja en contra de los punteros. En el cuarto Ande C. Flyaway viene mejorando igualmente hermano Hall con Deoyubante. Se quedó Cushy Princess entre los últimos con el caballo Sadrack. Comienza en el giro del último codo en 50 segundos para 800 metros. Y se vienen Crazy Dollar en pelea con Power Marine por el primer puesto. Alphamar se quedó en el tercero y P. Flyaway corre en el cuarto hermano Hall. Quiere descontando ventaja por el centro. Hay cinco animales en pelea por el primer lugar. Y P. Flyaway Power Marine insiste por fuera el caballo Crazy Dollar. Y por el centro hermano Hall. Crazy Dollar Power Marine del caballo Alfamar también sigue regresando por la parte interna. Otra vez Alfamar en pelea con I. P. Flyaway. A la carga Power Marine con el caballo número cuatro por el centro de la pista. Está emparejando con Power Marine. Pasó, ganó Crazy Dollar el cuatro. Segundo, segundo Power Marine. Tercero hay P. Flyaway. Luego hermano Hall con Alfamar. Luego el caballo Sadrack con Guzzi, Prindio y Uvante en el último puesto.